Vareta es el buen amigo, el Vareta. Cuando yo tuve problemas, se presentó en mi casa y me apoyó. El Vareta me gusta vivo, dos ratos, a morir con el Vareta. Fue muy buena persona, me ayudó a conmoder a hablar de él. Siempre te porto bien con nosotros. Si quieres conocerle, me gusta a mí nomás, yo te lo precepto. No somos más que polvo de lluvia, un esfuerzo por padecer humano frente a la desdicha que se pega en tu corazón. En la calle está todo, en la calle estoy yo. Mañana moriré como sanguijuela, por las cuentas que se saldan o se saldan. Nada por Sandoka, cuéntala toda. El chulapi que cayó alguien caminando por ahí. ¿A quién? ¡A quién, puh concha de madre! El loco jura que vio al Vareta. ¡A quién, puh concha de madre! Papá, despierta. Papá. Marita.